bien y en esta última parte tenemos el apartado de la vista en la vista una vez que conocemos cómo está estructurada la lógica de negocios que se está utilizando en base a casos de usos tenemos una carpeta que son las vistas que maneja nuestra aplicación en este caso la importante aquí es el index php que renderiza la lista de contactos de nuestra aplicación en una primera instancia aquí pueden observar que se está utilizando el primer caso de usos que es el de obtener todos los usuarios se está especificando que la variable data es de tipo base response y lo que hacemos aquí es el nombre que le dimos a nuestra instancia de get all contacts es sources y sources está llamando al método execute que el método execute es el encargado de hacer el llamado a nuestro repositorio al método de get all donde regresa a todos los contactos y hace una iteración para generar un array de una entidad llamada contact entity en este caso posteriormente se llama al método get response donde como bien ya lo habíamos mencionado anteriormente nos regresa un objeto de base response con un mensaje de ok y la la data que se generó en el caso de usos específicamente en este apartado que sería nuestra lista de entidades una vez que tenemos esto tenemos aquí una sección donde a través de un for each hacemos una iteración a la variable data que recordemos que es de tipo base response y esta puede acceder al atributo data esto pues lo vamos por cada una de las posiciones que va recorriendo lo vamos a guardar en una variable que se llama value esta variable value es de tipo contact entity y a partir de esta declaración de php con el mayor y que signo de interrogación el igual vamos a ocupar value y podemos regresar lo que contiene el método get nick así como también hacer una concatenación de el nombre y de los apellidos de la misma forma renderizar lo que viene haciendo el número de teléfono y esto lo vemos reflejado pues aquí en nuestra aplicación del mismo modo se agrega un botón de editar que es el que estamos viendo aquí y aquí se utiliza una función de html que es el onclick que nos permite hacer un llamado a un método en javascript en este caso lo que estamos haciendo aquí es que en el onclick se está llamando a una función javascript que se llama onupdatecontact y como parámetro se le está pasando nuestra entidad pero se está llamando el tostring que recordemos que nuestro tostring nos regresaba a un string en formato json y este se pasa como parámetro a esta función que tenemos aquí esta función recibe una entidad y a partir de cada uno de los identificadores del modal que estamos construyendo aquí por ejemplo tenemos el id para el nombre para los apellidos del id first name pues se va a castear el valor de la entidad esto lo podemos ver reflejado si en nuestro navegador damos clic derecho inspeccionar y vamos a hacer un poquito más grande esto el cursor o el inspeccionador lo vamos a poner sobre el botón de editar y como pueden observar aquí se está llamando en el onclick el método onupdatecontact y aquí se le está pasando el array que se está generando con el tostring esto gracias a la implementación de nuestro php tomando en cuenta que si deseamos editar o actualizar perdón editar o crear un contacto se nos abre este modal de aquí este modal de aquí está dentro de un formulario que tiene varios inputs y este input bueno este formulario implementa un método post y manda a llamar un archivo de php en este caso nuestro index php pero con la ruta de sincronizar recordemos que dentro de la configuración nosotros tenemos un archivo road que llama a la propiedad ruta que si no viene ningún valor por defecto le pone home pero en nuestro caso ya estamos mandando a llamar a sync en este caso aquí tenemos sync y sync va a llamar al script de sincronizar que tenemos dentro de app view en este caso es este que tenemos aquí tomamos en cuenta que nuestro formulario pide un nombre como name un apellido como first name un teléfono como phone y un correo como email así como también tiene unos inputs ocultos que es la acción si es que vamos a crear o el id si es que vamos a actualizar tomemos en cuenta que con javascript también podemos manipular ese action en este caso cuando se quiere actualizar un contacto action es igual a nuestra constante de update vale entonces recapitulando el script sync.php va a hacer un una instancia de nuestra entidad contact entity va a recibir por post la acción y la almacenan una variable y aquí hacemos una pequeña validación si acción es diferente crear y es diferente a actualizar entonces vamos a generar una un valor a una sesión y vamos a ponerle el nombre de se ha producido un error al crear o actualizar esta sesión que tenemos aquí se inicializa en nuestro index.php esta esta línea de aquí de session.start es la que nos va a permitir guardar información en sesiones de php lo único que hacemos aquí es utilizar la sesión darle el nombre a esa variable y posteriormente darle el valor con header hacemos una redirección en este caso a nuestra ruta index.php en dado caso de que esta validación no no se ejecute porque si estamos o creando o actualizando entonces de nuestra variable contact vamos a agregarle un id un nombre un first name un email y un font y todos estos van a venir de nuestras parámetros que se mandaron por el método POS aquí lo único que hacemos es imprimir la información y luego aquí tenemos nuevamente el llamado nuestro caso de uso en este caso estamos llamando a sincronizar un contacto que es el que ya habíamos explicado aquí después el sincronizar caso pasa a unos atributos que en este caso si estamos ocupando que es la acción en texto para saber si creamos o actualizamos y el parámetro que es nuestra entidad de contacto por eso es que en nuestro método transform recibíamos los atributos y teníamos parámetro y acción y estos los almacenábamos en una variable para posteriormente obtener esos valores porque recordemos que request es de tipo contact entity y aquí en sinc es donde se estaba creando esa entidad una vez que se pasan los atributos se manda a llamar el método para ejecutar que llama al transform en base a la acción vamos a decidir si actualizamos o creamos el resultado de esta operación lo vamos a almacenar en setData y regresamos a nuestra instancia de nuestro dato de uso entonces con este patrón builder que estamos utilizando aquí podemos llamar a getResponse getResponse lo vamos a almacenar en una variable que se llama response en la línea 27 vamos a volver a utilizar la sesión para mensaje y en base a la data que es un booleano en el caso de crear y actualizar si es un true mandaremos el mensaje de si ha realizado la acción correctamente o no se ha podido actualizar el contacto posteriormente hacemos una redirección y salimos de este script en dado caso de que nosotros queramos mostrar esa ese mensaje de la sesión lo que tenemos aquí es lo siguiente con las etiquetas de PHP hacemos una validación si sesión en mensaje trae algo dado caso de que traiga algo nosotros estamos mostrando un un panel que está contenido en un formulario porque le estamos dando una acción al al botón de eliminar para que limpie nuestra sesión y esto lo vamos a hacer aquí para que se limpie ya vamos a la ruta de sesión remove sesión remove la tenemos en nuestras vistas y lo único que hacemos es con un set eliminar la información de mensaje redireccionamos nuevamente al index PHP y salimos esto esto lo podemos ver operativamente de la siguiente forma si inspeccionamos damos clic aquí pues tenemos nuestro artículo y nuestro formulario que está llamando a sesión remove entonces cuando yo le doy clic aquí se limpia la sesión si recargo yo aquí no hay información en la sesión así que no hay mensaje que mostrar entonces si editamos aquí y ponemos o alteramos el apellido damos en submit ahora nuevamente la sesión se muestra dado que hay una información ahí y yo creo que con esto acabaríamos con el el proyecto explicado y tienen algún tipo de duda puedes mencionármelo y con gusto puedo resolverla